El click derecho lo puede todo Aunque me tocó contra un counter, pero bueno Me salvé, me salvé Bien, bien, bien Vienes que huir allá Y ya saben, vamos a hacer el El típico Tryndamere Nasus Que hay en la grieta No tiene, no tiene salto Digo, si tiene salto, matelo, matelo Bien, 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 bien Ya, ya con esto ya creo que ganamos línea Aunque cuidado con el Jax Porque el Jax es del Y static, vamos a pushar a la lata Cuidado con esto, vamos a tener preparado Oh, no, no tengo TP Iba a decir el TP No, el TP, el TP no El TP no Este pa' donde quiere Este pa' donde va Pa' donde va Pero pa' donde va Este que creía de la vida Que creía ese Jax si no tenía stun Que mentira tu chamba Un poquito, si la verdad Si es un poquito asquerosito Pero nunca lo suelo jugar Pero sé que es puro click izquierdo Y... Y ya Ay, 30 mera, es genial Y nos curamos con la Q Ya saben, ¿no? Cuando tenemos la furia cargada Entre más furia Nos curamos Le llevamos dos niveles Perfecto eso ahí Eshuidir está haciéndola muy bien Lo... Tengo ulti Ok Ok Gasto flash Ok Ok, ok, ok Me voy Vuelvo Y lo mato otra vez Así de sencillo Heraldo, Heraldo Podemos ir de Heraldo Voy, voy Heraldo, Heraldo Y si no está abajo No hay, no hay, no hay Preocupación No hay Preocupación No es Mild No importa, no importa, no importa El Lee Sin está acá Y ya se dio cuenta Que no tiene azul Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Y mi Agoraldo Y mi Agoraldo Trindamero es lo más genial Bueno, no sé qué maxearme de segunda Lo siento No sé qué se maxea de segunda Luego me hago un poquito más de velocidad con daño Un rey arruinado o algo así Creo que me viene bastante bien Y ya ¿Cuánto vamos? 5-1 5-0 5-0 No voy a meter a Heraldo acá Porque esto ya se va a tumbar Entonces no creo Tal vez abajo que la están pasando un poco mal En medio No tenía ulti Menos mal, no me siguió Si no me mata Ya venía No, seguimos en torre, ¿cierto? Sí, Lee Sin está abajo Vamos a seguir tumbando esto Vamos a tumbar esto Vamos a poner esto Porque Lee Sin está abajo Este está muerto No me digas que voy a ganar Primera vez que voy a ganar así Solo Lee Sin está abajo Está muerto ya El Jax todavía no sale ¿Tumbo esto? Creo que alcanzo ¿Tumbo un chico todavía? Pues sí Uf, esto lo tumbo Esto lo tumbo Si se lanza o se muere Lo maté Lo maté Lo maté Mira la concentrada en tumbar inhibidor ¿Pero cae? No, no cae No, no, no cae No importa O me compro a Angel Guardián Para dar más asquito Comprémonos a Angel Guardián Comprémonos a Angel Guardián Y regeneración de vida Uf, esto va a dar un asquito Uf Ese Jax debe estar diciendo Cuando en serio se compro a Angel Guardián ¿En serio se compro a Angel Guardián? ¿En serio se compro a Angel Guardián? Yo contra dos puedo Con ulti contra tres Esto cae Esto cae Es que no me puede pelear Es que no me puede pelear Es que no me puede pelear Chao El poder del click derecho Que belleza El Jaxi fue para arriba y para abajo Ya, se va a matar la H Se las va a matar los dos ¿En serio? ¿En serio? ¿Puedo? Sí, creo que sí De hecho Quiero probar Quiero probar Uy, no, no, no Ya contra tres No, ya contra tres Digo, contra cuatro no Si viene Sindra, sí Si viene Sindra, sí Se muere Tengo ángel Tengo ángel Tengo ángel ¿Me muero? ¿Me muero? Tira un TP 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 Tira un flash Y ulti ¿En serio? No importa, no importa Tengo esto Ay, tranquilos Que esto lo ganamos Tranquilos Que esto lo ganamos Esto lo ganamos El poder del click derecho ¿En serio? Es que está un asquito O sea, saqué un poco de ventaja Y miren todo lo que destroce Destroce acá Bueno, casi ya me metí muy yolo Porque No sé por qué metí así muy yolo Bueno, me compré Rearruinado básicamente Por regeneración de vida Y un poquito más de velocidad Pero ya después el filo Ahora sí el filo Lo prometo O una Guinso No, mentira No, Guinso No creo que funcione con este Guinso no creo Pero no sé Soraka está FK Aparece Pero ya No, donde no ganemos esto Ya el colmo Bueno, no menos Pero tenemos que ganarlo Tengo ulti Se acaba Yo quiero yolear Bueno, termino GG El click derecho De verdad Si quieres ganar una partida Así súper fácil El click derecho Es vuestra Su De ustedes De nosotros Solución Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta acá Espero tengas Un fantástico día Si te gustó Te invito a darle like Y suscribirte No olvides pasar este video A tus amigos Y pasarte por mis redes sociales Que se encuentran Abajo en la descripción Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!